se dio a Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque. ¡Guau! ¡Cuántas opiniones, cuántas cosas! Lo que me llama la atención es que en un día y algo en que esta entrevista se publicó, ha recibido ya más de 500.000 visitas. Yo digo, pero bueno, ¿y qué es esto? Pero, ¿por qué tanta gente visitando para chistear esa entrevista? ¿Qué pasó con la entrevista? Publicaron en YouTube. Oiga, mi eso, bueno, pero el equipo de producción del programa preparó un resumen, porque yo mismo dije, pero bueno, vamos a ver qué es esto, cuál es la importancia de esa entrevista. ¿Por qué tanta gente? Gracias al equipo, perdón. Gracias al equipo de producción del programa, pues compartimos este trabajo. Le ha caído bien a muchos. Otros la han criticado, han dicho que se le dio la entrevista a ese muchacho, a los Fox, pero vamos a ver en este resumen qué sucedió con esa entrevista a Gonzalo Casas. Iniciando esta entrevista, me gustaría preguntarle cómo un ciudadano común podría sentirse identificado con Gonzalo Castillo. Digo esto porque a simple vista usted ha sido un hombre exitoso, dueño de una compañía de aviación privada enorme, la más grande del Caribe, cómo el que tiene un colmado, el vendedor informal, un empleado asalariado que cobra los 15 y los 30, puede sentirse identificado con Gonzalo, ya que mucha gente solo ve el resultado, pero no ve el proceso. Bueno, yo pienso que representamos un estímulo para esas personas que tú estás hablando, para ese que es un asalariado, para ese que tiene un colmado, o para ese incluso que no tiene nada, que solo se requiere tener oportunidades, y que si hay oportunidades, y hay una decisión de esa persona, es un tema simplemente de dedicación, de trabajar fuerte, de preparación para alcanzar sus metas. Por eso nuestra campaña ha estado basada en un eslogan de más oportunidades para todos, porque yo soy fruto de eso. Yo tuve las oportunidades que Dios me dio, que me dio mi país, y que me dieron mis padres. Y aquí estoy. El resto fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, y mucha dedicación. Sí, porque usted dice que viene de abajo. Un ejemplo, yo soy de Capotillo, nacido y criado en ese barrio populoso de aquí, de Santo Domingo. Y yo sí estoy claro que vengo de abajo, pero ¿de dónde viene usted? Pues yo vengo de Barahona, del municipio Cabecera, de un papá barbero, de una mamá más de casa, y cuando tenía 10 años aproximadamente, hasta los 13 años que vine a la capital, yo limpiaba zapatos en la barbería de mi papá. ¿Y cómo fueron los primeros años allá en Barahona? A pesar de las limitaciones económicas y de mi origen, fueron años buenos y fueron años de felicidad, de mucho cariño, mucho amor familiar, y realmente... ¿Iba a los patoñas, sí? Sí, iba a los patos, iba a Saladilla, iba a la playa de Bauruco, iba mucho al municipio de Enriquillo, de donde era mi abuela, y realmente todo lo que tengo son buenos recuerdos de mi infancia, a pesar del origen. A pesar de uno de ser pobre en Barahona, por ejemplo, en mi casa no había carro, no había teléfono, no había televisión. Yo hablo con los hijos míos de eso, porque ellos... Yo les hablo y ellos creen que yo les estoy hablando de una película de ciencia ficción. Sí, de Netflix. Sí, pero en Barahona siempre tú tenías... Podías comer langostas, podías comer camarones, podías comer pescado, y podías comer muchas cosas que se consideraban en la capital exquisiteces, pero en Barahona eran cotidianos porque eran muy económicas y muy baratas. Y a veces tú podías comprar pescado, el cangrejo y langostas, más barato que el pollo de granja. Hay personas de la oposición que lo quieren pintar a ustedes como una persona bruta, y algunas personas, algunos dominicanos, se preguntan si eso es verdad. ¿Qué usted piensa sobre eso? Mira, realmente el penco en el sur es superlativo de todo. ¿Viste que el penco es carro? ¿Viste que el penco mata? ¿Viste que el penco es piña? Todo el penco es superlativo de todo. Eso se lo pegamos a todos. Y para mí, cuando el presidente lo dijo en ese acto, para mí fue algo muy normal. Un halago. Y fue un halago y un piropo. Ok. La palabra era el penco. Y en San Francisco di un discurso y dije que con este penco de candidato, el PLD va a ganar en primera vuelta. Y hoy te lo reitero. Con este penco de candidato, el PLD va a ganar en primera vuelta. Pero quienes lo ponen quieren hacerlo ver como una persona sin capacidades. Pero ofende quien puede, no quien quiere. Y lo importante es que yo esté consciente de quién soy yo. ¿Y qué le quita el sueño a usted? Mira, realmente, yo no tengo nada que me quite el sueño. Yo soy un soñador y Dios me ha añoñado porque todo lo que he soñado lo he logrado. Y ahora yo he estado soñando con ser presidente de la República Dominicana y hacer un trabajo y convertir este país en un país aún de más oportunidades. Y te digo aún de más oportunidades porque ese país de las oportunidades, pero para todo hay un hombre que lo ha venido construyendo casi los últimos ocho años que es el presidente Danilo Medina. Pero ese trabajo está todavía sin concluir. Hemos avanzado mucho pero falta mucho por hacer todavía y mucho por avanzar. Y yo sueño con ser ese instrumento que permita a todos los jóvenes que fueron como yo, que vienen de negativo o que están en cero, que tengan la oportunidad que tengan la oportunidad de ser lo que ellos quieran, de alcanzar sus sueños. Yo voy a arrancar con la experiencia de Estado que yo tengo. Yo tengo una experiencia de Estado de siete años. Como ministro de Obras Públicas, ahí están mis hechos. El pueblo puede ver lo que hice y lo que dejé de hacer. No fue en obra, yo transformé ese ministerio en un ministerio de servicios para la población. Yo tengo una pregunta aquí, ¿cuál es su mayor orgullo como servidor público? ¿En qué momento usted sintió que estaba haciendo algo diferente? Bueno, mi mayor orgullo, la obra fundamental de mi gestión de siete años en Obras Públicas es la implementación de los servicios de asistencia vial. Las patrullas de protección, los gomeros móviles, los talleres móviles, las ambulancias y las grúas. ¿El mayor logro suyo en el sector privado? Como empresa. Como empresa, como empresario, sí. Definitivamente el grupo de aviación Elidosa. Elidosa. Claro, porque el grupo de aviación Elidosa no solamente es la compañía más importante de República Dominicana, es la compañía más importante de todo el Caribe y es la compañía de su tipo más importante en toda Centroamérica. Una compañía en República Dominicana que sea la más importante de todo el Caribe y de Centroamérica. para mí eso me da mucho orgullo. Sobre todo que es una empresa que entre sus diferentes productos que tiene, tiene los productos de aerosambulancia locales en helicóptero y global a nivel mundial. Y eso es una compañía que salva vidas. Mucha gente dice como usted que lo tiene escondido para que usted no hable. ¿A usted no le gusta hablar o qué? Estamos hablando aquí. Sí, estamos hablando. Yo he hablado toda mi vida. Yo como Ministro de Obras Públicas fui a más de 100 programas de televisión. Pero parece que al dominicano le gusta que le hablen mucho. Porque yo no soy de hablar mucho. A mí me gusta trabajar. A mí me gusta obtener logros, hacer realizaciones. Y yo he dicho que si tú hablas mucho va a ser poco. A mí no me gusta perder tiempo hablando. Lo mío es vamos arriba, vamos a la obra, a trabajar. Porque, mira, la gente hay que valorarlo no por lo que dicen sino por lo que han hecho. Y las realizaciones de todo el mundo están ahí. Leónel Fernández expresó que elegirle usted como presidente estuviéramos agregando una nueva crisis a la ya existente. Bueno, es una opinión. Ahí yo estoy, ahí están mis hechos. Tú balancea lo que yo he hecho en mi vida, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Quién es más capacitado en general? ¿Usted o Binader? No, yo no hago ese tipo de comparaciones. Ahí hay un pueblo que es que tiene que juzgar quién es el hombre adecuado, quién es el capitán de la aeronave. Sí, pero siempre hablan de Lebrón, de Jordan. Para esta cruz. Lebrón, Jordan, Holyfield, Mike Tyson. Sí, pero yo no puedo, no es mi forma decir que yo soy mejor que nadie. Ok. Yo te puedo decir que yo soy el hombre adecuado para el trabajo de presidente que toca partir el 16 de agosto dado el momento en que vive el país. El hombre adecuado soy yo. Cada candidato ha enfrentado la pandemia de una manera particular. ¿Qué ha hecho Gonzalo Castillo para ayudar en esta crisis? De todo un poco, de todo un poco, tratar de ayudar a todo aquello que nos necesita. En la primera parte vimos que había una gran crisis de insumos en el país y que había muchas trabas. Nos dimos cuenta rápidamente incluso que el mundo estaba disputándose los suministros médicos y que la única manera de ser eficiente o efectivo y traer suministros médicos al país era mandando aviones directamente a China. Que cuestionaron eso, que eran aviones muy pequeños. Y mandamos cuatro aviones a China y trajimos cerca de 100 mil, de un millón de mascarilla, trajimos las pruebas que donamos públicamente a las diferentes instituciones del Estado y ahí está todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con las críticas? ¿Usted fue que animó a los demás candidatos a salir a la calle? Eso sí yo te puedo decir. El único candidato que estaba en la calle los primeros 20, 25 días tirados a la calle ayudando a la gente era yo. Nadie más. Y los otros para que no le coman los caramelos cuando se vieron salieron a la calle también a tratar de y que todo lo que he soñado lo he alcanzado. Mi último sueño sería ya ser presidente y hacer un excelente gobierno para la República Dominicana. Ese es el sueño que me falta por completo. De ser elegido presidente la primera llamada ¿a quién sería? Llamaría a la unidad del pueblo dominicano llamaría a los mejores para que se integren a mi gobierno llamaría a los jóvenes para que formen parte fundamental de nuestro gobierno y para que sueñen en grande que tendrían las oportunidades. Se va a construir más viviendas a construir más carreteras más hospitales más 911 más tan descendidas más bienestar pero para todos los dominicanos y dominicanas. Este lo fue que sin censura.